¡Hola a todos! Mi nombre es Damián y el día de hoy haremos fritase. Los ingredientes son lomo de cerdo, mote pelado, chuño, hierbabuena, nocoto, pimienta, comino, ají amarillo, ají colorado, sal y ajo. Recuerden lavarse las manos y la comida antes de tocarla. Pídanle ayuda a sus papás. Primero ponemos la carne a cocer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!